Ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Gastón, Laura. Cordial saludos a toda la teleaudiencia. Efectivamente, me encuentro aquí frente mismo al Palacete Municipal, aquí en nuestra ciudad de Villarrica, donde este es el panorama actualmente aquí en el municipio de Villarrica. Como pueden observar, vacía esta municipalidad de Villarrica. Un funcionario estaba trabajando el día de hoy y recalcar, Gastón, justamente que la asociación de intendentes de Guairá había emitido un comunicado expresando a la supuesta centralización de recursos del almuerzo escolar. Y como medida de protesta, cada jefe comunal de diferentes ciudades, como el caso de Villarrica, también el caso de Embocayatú, Felipe Pérez Cardoso, Yataytú, cerraron sus puertas. Este es el departamento de obras y planificación urbana que está completamente cerrado. Al otro lado está la de recursos humanos que también está cerrado. Este es otra oficina. Acá funcionaría el departamento de catastro, impuesto inmobiliario, patente comercial y otros también que está totalmente cerrada. Todas las oficinas desde muy tempranas horas permanecieron cerradas aquí en la municipalidad de Villarrica. También la clínica municipal también está cerrada lo que sería la oficina de medio ambiente que funciona en el Museo Maestro Fermín López. Y vamos acercándonos un poco más también para ver si la oficina de administración está abierta y tampoco está abierta. Ahí veo una funcionaria que está trabajando, Gastón, no sé específicamente qué sería la función de esta funcionaria, pero esta oficina a lo menos podemos observar que está abierta aparentemente algunas que otras cuestiones seguramente está realizando. No le veo al titular de la oficina que sería el licenciado Gustavo Abogado. Sin embargo, hay una funcionaria que está ahí, Gastón, y destacar también que varios funcionarios municipales estaban realizando otras labores en el Boulevard Bicentenario. Estaban abocados a una tarea de limpieza en el marco de la minga ambiental aparentemente. Como que no tenían nada que hacer aquí en la municipalidad, efectivamente cerraron sus puertas y ellos se fueron a realizar otras labores, Gastón. Este es el panorama que se observa aquí en la ciudad de Villarrica y destacar también que la asociación de intendentes del Guairá desde muy tempranas horas viajaron hasta la capital del país, específicamente Asunción, para mantener un diálogo con el presidente de la República, Santiago Peña, en torno a esta polémica que se generó y mencionar también que una suerte de desinformación, falta de comunicación también en torno a este proyecto de ley hambre cero que pretende instalar el gobierno nacional en unos meses más, Gastón. Sí, Ricardo, solamente una consulta. Por si en el tiempo que estuviste por ahí no viste algún contribuyente, alguien que se acercó y se topó con que estaba cerrado. Si bien se anunció por las redes sociales y por algunos canales, muchos ciudadanos no se habrán enterado de esta medida de fuerza. Si bien el intendente municipal, Majín Benítez, emitió también un comunicado a través de sus redes sociales y la página oficial de la municipalidad de Villarrica, aparentemente no toda la ciudadanía vio, porque nosotros estuvimos recorriendo de tempranas horas las calles y observábamos contribuyentes que venían efectivamente para realizar algunos que otros trámites y se toparon con la sorpresa de que todas las oficinas estaban cerradas. Entonces se retiraban nuevamente. Fue una constante en el transcurso de toda la mañana esta situación, Gastón. Personas que venían aquí a la municipalidad para realizar trámites o alguna que otra gestión seguramente y se encontraban con la sorpresa de que todas las oficinas estaban cerradas. Y justamente se preguntaban qué pasa, la municipalidad está cerrada, pero no había una persona específica o un cartel por lo menos que indicaba que permanecía cerrada como medida de protesta a este proyecto de ley, Gastón. Muchísimas gracias, Ricardo, por este contacto.